Música Niña, ¿por qué tú lloras? Yo sé que sufres mucho pollito Mamita, ya te lo dijo ¿Quieres un joven que cero no veo nada? Si tus amigas preguntan Lo que te pasa, mi nena No te hagas caso a lo que te digan Que ya no saben que tu remedio Que tu remedio no tengo yo Aunque tu mami no quieras Lo quiero yo Aunque tu mami no quieras Lo quiero yo Aunque tu mami no quieras Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera, no quiero yo Aunque tu mami no quiera, no quiero yo Aunque tu mami no quiera, no quiero yo Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo Ese pollito tan rico, lo espumo yo Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo No tenga miedo mi nena, que aquí vengo yo Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo Este empalado mi socio, y aquí estoy yo Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo Gracias por ver el video Aunque tu mami no quiera 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 Lo quiero yo Lo quiero yo Lo quiero yo Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Pollito, pollito Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Entre medio que tu buscas mami Lo traigo yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo Aunque tu mami no quiera Lo quiero yo